¿Se va a hacer la misma de terminar de defusar y tocar la bomba? No me lo puedo creer. Y esta persona va a defusarles en la cara y le va a dar igual. La gente defusa dentro de los humos como quiere, literalmente. ¿Alguna vez os ha pasado que el enemigo os ha defusado literalmente en la cara y no os habéis dado cuenta? O viceversa. Pues vamos a reaccionar a los defuse ninjas de Valorant. Ojo a los smokes tácticos, que esto es peligroso. Espérate, ¿qué elo es esto? ¿Qué elo es esto? También os digo que los smokes son muy traicioneros porque muchas veces tú estás dentro del smoke y no ves al enemigo, pero él te ve el arma. Y eso es muy traicionero. Pero bueno, no haré comentarios al respecto. ¿Uno para cinco? ¿Uno para cinco es en la clutchia? No, bro, no, bro. A cuatro de vida. Así es. ¿Cómo pueden estar cinco personas cubriendo una bomba y que te defusen con una shorty? ¿Alguien me lo puede explicar? Espérate que se van a ir a pusear a los de medio. Y no han escuchado con el flash que está defusándoles el yoro. ¿No han escuchado con el flash que estaba defusando el yoro? Creo que a este omen... ...le ha jugado una mala pasada a su propio smoke. Qué buena, ya no tienen ulti. ¿Cómo puedes estar dándole con el codo y te están defusando en la cara? Espera, ¿qué? Eh, no sé si es que esta gente juega sin cascos. O es que literalmente cuando están disparando todos a la vez no han escuchado al irse la ulti Viper. Pero... ¿Hola? Pero es lo mismo de antes. ¿Cómo cuatro personas están cubriendo la bomba y te defusan en la cara, tío? Nada, yo creo que aquí piensan... Ya no tenemos tiempo. O sea, ya no tiene tiempo de defusar. Vamos a irnos y guardamos arma. Y están tan lejos que literalmente no les da tiempo a llegar para matarle. Eh, sí. Sí. Efectivamente tiene que ser eso. ¿Ojito? ¿Cómo no se han dado cuenta que se ha tepeado? No me lo puedo creer. Habría que ver qué rango es esta gente, también te digo, eh. No, güey. No, güey. No, güey. Mira, literalmente ha dicho lo mismo que yo. No, güey. O sea, vale. Hay dos personas en main que están flasheadas, pero... Eh, literalmente están cinco para uno. ¿Dónde está el demás equipo cubriendo esta spike? ¡Guau! ¡Oh, oh, oh! ¡El carro no hay! ¡Uy, otro niño! ¿Qué? Bro, las otras personas no lo han visto. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué querían hacer? O sea, dejarle un ace o algo así, supongo, ¿no? A Neon. ¡Va a te matar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se han ido todos de las A y B! ¡Talos de IQ! ¡Oh, Dios! ¡Estoy tan vieja, hombre! ¡Oh, Dios! ¡Eso tan vieja! 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 Hombre, ya de primeras ahí, yo creo que tienen que haber escuchado un TP, ¿no? ¿Omen táctico? ¿Defusación táctica? Creo que este equipo... Ahora mismo está llorando. ¿Cómo no lo han visto cuando estaban pusheando a mi tío? No. No, güey. No, güey. Literalmente no te das cuenta de que tienes una persona detrás nada más plantar la spike, tío. Ojito, se viene Viper Diff. ¿Por qué ha quitado la ulti a Viper? ¿Por qué ha quitado esa ulti a Viper y hay uno en puerta y no le ha limpiado? ¿Qué estoy viendo, chicos? Que alguien me arranque los ojos, por favor. Se va, va a defusar y el de Main le va a dar igual. De hecho, el de Main está diciendo me voy que pierdo el tren camino a Heaven, ¿sabes? No voy a defender porque me voy que pierdo el tren, ¿sabes? Otro caso igual. Uno para cuatro. Yo creo que se piensa en que está guardando. Y en este caso se han pirado todos para guardar. Y literalmente esta reina se la acaba de culuchear, o sea... Así que ya sabéis. No peguéis de iros del site antes de tiempo. Esta va a ser buena porque le va a tirar la ulti y no van a escuchar nada. Y se la va a defusar en la cara. Bueno, no va a hacer ni falta, la verdad. No me podría yo creer esto. Además, en los humos del propio Brimstone de su equipo. Se están yendo a buscarles al spawn, se están yendo a CTs, se están yendo, incluso habrá gente seguro que na. Y esta persona va a defusarles en la cara y le va a dar igual. Y le va a dar igual y se la va a defusar en la cara. Y lo mismo en el mismo site, en el mismo mapa. Se han ido a buscarles a la otra punta. Están de hecho seguramente que en Split ya. ¿Cómo? Acaban de ir todos los enemigos detrás de la Neon, corriendo, 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 pensando que se iba a guardar una Stinger. Y se ha dado toda la vuelta y se acaba de defusar, ¿eso en serio? ¿Así de épico ha sido? Hay dos que están fuera de punto. Va a coger nuestro amigo Brimstone, se va a poner el humo tranquilamente y les va a defusar en la cara. ¿Por qué? Porque el otro equipo ha decidido irse a Cuenca a defender la SPA que está plantada en Girona. Maravilloso. ¿Se va a hacer la misma de terminar de defusar y tocar la bomba? No me lo puedo creer. Gente, esto hay que ponerlo en práctica. Esto es una jugada táctica, ¿eh? Esto es una jugada táctica. ¡Ah, fuck it! Uno en ventana y el otro en elbow. Esto me huele a humito de Viper y de fus en la cara, ¿eh? Ahora, 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 ahora. Ventana. Está en ventana. Cuidado con la line-up. ¿Tiene line-up? Ah, le da igual. La otro half sí le da igual. Hasta la mitad, hasta la mitad, hasta la mitad. Stuncito. Piqueo. Y te quito el otro half. ¿Por qué? Porque tu veneno me está ayudando. Bastante buen clutch. Este es más creíble, ¿sabes? Es que los demás no me podría yo creer de verdad que haya gente que se vaya del side sino 5 para uno defendiendo el side. Y como locos les de fus en la cara, tío. Hay algunos que te, o sea, te cuesta creer de los de verlo, ¿sabes? 4 para 4 con una ulti de Viper. Bueno, 3 para 3. Los supitos son peligrosos, ¿eh? Son peligrosos para los de tíos. Yo creo que ahora mismo esa gente no sabe que están en la ulti. Con los disparos yo creo que no la han llegado a escuchar. ¡No han escuchado! ¡No han escuchado! Y ya está, ya está, un TP y ya estaría, ¿sabes? A uno de vida. Uno para uno. Estas aids la ha escuchado y de hecho le ha visto. No creo que se vaya a guardar. No, está en amarillo. No me lo creo y tanto. O sea, la gente defusa dentro de los humos como quiere, literalmente. Te pongo un humo, da igual porque te voy a balear y como no te doy me pienso que te has ido a guardar. Y yo he decidido defusártela en la cara, literalmente. ¡No! Se ha ido a rajar a la FK. ¡Qué feo! Ojito al defuse, que se va a marcar estas aids. Yo creo que va a baitear, ¿no? Con un cuerpo o algo de eso. Sí, para ahora ir. Se van, se van, se van. Pero si tiene uno... ¿Qué le ha pasado por flores? No me lo creo. Y hasta aquí los defuse más locos ninjas. Espero que os haya gustado esta reacción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Si huelea! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.